Amor Con tu cariño sincero En mi alma siempre te teme Pero tu te encuentras tan lejos Sin poder mirar de otra vez Pero te recuerdo tan linda Igual como un día que encontré Y le pido a Dios que recuerdes Mi nombre algún día tú también Y le pido a Dios que recuerdes Mi nombre algún día tú también Amor Mi nombre algún día tú también Te escucharás Porque si ya nunca te encuentro Mi nombre algún día tú también Y le pido a Dios que recuerdes Mi nombre algún día tú también Más, más marea Te escucharás Seguir llamando Si el cariño No es para mí No es para mí Mejor me muero Más, más marea Más, más marea Que si me gusta Que si me gusta Me encontrará Que si me gusta Que si me gusta Que si me gusta Me encontrará Que si me gusta Que si me gusta Me encontrará Por eso sobre todo Que si me gusta Que si me gusta Me encontrará